Bienvenidos a Sarajevo, la capital de Bosnia. Vale que esta ciudad no es la más bonita del país, pero si estáis haciendo una ruta por Bosnia y venís cerquita, os pille ya de paso, podéis visitarla en mediodía. Hay varios atractivos turísticos que visitar aquí, como por ejemplo el ayuntamiento de la ciudad al que se puede acceder a su interior. Es un edificio construido en el siglo XIX en estilo neomorisco que recuerda bastante a algunos edificios de España. El precio de la entrada es de diez marcos bosnios. Allí podréis visitar algunas salas donde se realizan sesiones del ayuntamiento, un museo acerca de la guerra de Bosnia y una zona de exposiciones temporales. Durante varios años Bosnia estuvo bajo el dominio del imperio austrohúngaro. En este puente, el puente latino, asesinaron al archiduque Francisco Fernando de Austria, el heredero al trono y a su esposa. Además, aquí al final del puente vais a encontrar un museo donde podréis conocer un poquito la historia de Bosnia. Hemos entrado a visitar ahora la cenagoga de Sarajevo. Se paga 2,50 euros por persona y bueno, pues aquí os acompañará la persona de recepción para abriros la sala y enseñarosla. La verdad que merece la pena que vengáis porque aunque es una visita de cinco minutos, os contará un poquito cómo es la historia. Esta es la única sinagoga activa de la ciudad. El mercado de Pijaca es un mercado de frutas y verduras frescas y además de la zona y tiene toda una pinta brutal. Este mercado, lamentablemente, es conocido por poner fin al conflicto de la guerra de Bosnia, ya que fue bombardeado por los serbios. Entonces, al bombardear un lugar de civiles donde perdieron la vida un montón de personas. La ONU decidió intervenir y bombardear Serbia, lo que terminó con el conflicto. Al final de la calle Fernandija se encuentra la Llama Eterna. Esta llama nunca se apaga en honor a todas las víctimas que perdieron su vida durante la Segunda Guerra Mundial. La Catedral del Corazón de Jesús es la catedral más grande de Bosnia-Herzegovina. Esta catedral fue construida a finales del siglo XIX en estilo neogótico y una de las cosas que podéis ver en su fachada que destacan es la estatua del Corazón de Jesús, que se ubica justo sobre el pórtico principal. Junto a la catedral vais a encontrar la Galería 11 del 7 del 95, una exposición en la que podréis conocer a través de vídeos y de objetos reales la historia de la guerra de Bosnia. Ya hemos entrado al barrio otomano de Sarajevo y aquí encontramos otra mezquita, que es la mezquita de Gazijusrebbev. Esta mezquita se puede visitar, pero tenéis que ir al punto de información donde os dirán exactamente los horarios para turistas. Fue construida en el siglo XIX y es la más grande de Bosnia. Justo enfrente de la mezquita encontraréis el museo del mismo nombre, Gazijusrebbev. Estamos ahora en Baskarsija, el barrio turco de Sarajevo. Esta zona tiene mucho más encanto que otros lugares de la ciudad que no nos está gustando tanto. Aquí vais a encontrar un bazar muy estilo árabe con varios puestecitos tanto de dulces turcos como baglava y otras cosas y tiendas de souvenirs. Además también varios restaurantes y terrazas muy agradables para tomar algo. Cuenta la leyenda que quien bebe de la fuente Sevil vuelve a Sarajevo, así que si queréis volver a la capital de Bosnia acordaos de beber en esta fuente de madera construida en el siglo XVIII. Encontraréis más información en nuestro blog viajandoporelmundomundial.com